Tengo orgullo Es por eso que soy norteño De esa tierra del sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo en el corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza anochecer Que me queda linda y sultana Y que te va por nombre, sí señor Ciudad de Montenegro En sus cuentos hay naranjales Tupidos de maizales Con sus espigas en flor En sus paredes los mezquitales Cruzan caminos reales Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido Que es del puro Monterrey Este sueño tan bendecido De todos muy querido Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza anochecer En mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Montenegro ¡Feliz Navidad en la vida y en la cancha!